Juan Carlos, mi esposa se hace presente acá con el cariño que nos tiene hacia nosotros con 10 cajitas de cerveza que es para brindar con toda la sociedad y creo que esta fiesta, como decía, muchas veces quedamos reales a nuestro santo patrón San Agustín y espero que lo pasamos todo bien, en armonía, que es de agrado de cada uno sé que siempre faltan pequeñas cosas, pero bueno, así es, gracias a Tilio Bueno, fue un gusto, buenas tardes, primero, las gracias a Dios por todas las cosas bellas que pasan en la vida y también está apoyando a mi padrino, con 10 cajitas de cerveza, no será mucho, pero ese cariño es muy grande muchísimas gracias muy amable muy amable, continuamos con más aquí está el cariño de la familia hacia el señor presidente en esta tarde, aquí en el distrito de San Agustín de Gajas somos Tuquilla Perú en vivo y en directo esta es la tradicional cerveza británica, hoy día lunes 29 de agosto del 2022, aquí en San Agustín de Gajas hoy estamos compartiendo esta bonita costumbre con el poderoso Sousa Mientras tanto, por acá lavandas, sinfonía, colina, almorzando aproveche muchachos estamos en vivo y en directo ¿qué tal es el almuerzo? rico, rico rico, rico ahí está, muy bien chanchito, chanchito ahí está la plana de la banda Sinfonía ah, Covina provecho buena locota así sí se viven las tradiciones y las costumbres de nuestro Perú provecho, provecho qué bonito continuamos aquí en San Agustín de Gajas somos Tuquilla Perú en vivo ya vienen las invitaciones en instantes los clientes y los clientes sonidos Continuamos en el distrito de San Agustín de Cajas Con el poderoso Salsa Ahí está mi gran amigo Chappichay, bienvenido Banda Banda Vamos a saludar a nuestro Buenas tardes Guillermo, estamos en vivo Buenas tardes Ana Normita La verdad alegre y bastante por compartir esta hermosa fiesta Acá en Cajas A ti a Macho Y esposa Daisy Muchos saludos y que este día sea fenomenal Saludos a todos A todos los abelinos Gracias a la palabra Guillermo Bernal Bienvenidos, bienvenidas, señor Ana Norma, bienvenida a la fiesta Saludos a todos Saludos papi, saludos Un saludo para el rico Un saludo para la familia Pelayo Un saludo para la asociación Los Sousas Así que quedan todos invitados a todo el Valle del Mantaro Así que bienvenido para toda esta fiesta que estamos tres días más de fiesta todavía Así que saludos Muy bien, salud, salud Saludos, salud, salud Saludos a la cervecita Eso, muy bien Estamos empezando Buenas tardes, buenas tardes Provecho ¿Qué tal el almuerzo, señorita? Maestro, ven Delicioso Delicioso, como debe ser Ay, señorita Buenas tardes ¿Qué tal el almuerzo? Papito, alegra del día Estás negando ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se hace en lugar? ¿No se ha enseñado? Se ha perdido Desde San Jerónimo Tres días de San Jerónimo San Jerónimo Quilcas Guaduas Años Cajas Va a pasar a Villavista Y eso va a pasar Recién Se encuentro Se encuentro Recién ha aparecido Oye Recién ha aparecido Recién ha aparecido Y me hace problema Ah, ya Pero lo bueno es que se está acá ya Pero son las ocurrencias Que pasa acá Provecho, provecho Y por acá Mira Hola Hay un niño que también participa Muy bien Hola Hola Qué bonito Ya, ahora sí Por aquí Vienen más invitaciones Esta tarde Hay que avanzar con la invitación Pero Están tapas Están con el Ni hay lejanza Bienvenidos A nuestra página Tuquilla Perú Acá estamos con mi gran amigo Vila ¿Cómo estás Vilita? Saludos para la familia Por ahí Claro Este Acá compartiendo con la Sociedad de Abelinos Unión San Agustín En esta festividad En honor al Santo Padre San Agustín ¿No? Eh Compartiendo el almuerzo El día del presidente Juan Amarildo Mesa Cáceres Ya este Alistando las invitaciones También para ser presente Saludos Gracias Muy amable Muy amable Estas son las costumbres De nuestro pueblo Están listas las invitaciones En instantes Ya se va a brindar Todo esto Mientras tanto Ya volvemos Desde San Agustín de Cajas Somos Tuquilla Perú Tú Te da Mira U connections Continuar Impeño